Bien Entonces este era el control Y Había algunas dudas Respecto de algunas preguntas Si quieren las miramos todas Aquí dice ¿Cuál es el número de bits de salida De un codificador binario De enentradas? A ver, codificador ¿Qué significa algo que codifica? ¿Algo que baja el número de bits? ¿O algo que sube el número de bits? Lo baja Lo baja, ¿cierto? Entonces el codificador Va a tomar algo que viene en OneHot Y va a producir algo Que está en binario OneHot Es un tipo de De codificación Súper útil Y parece que ahora con sistemas de inteligencia artificial Está súper, súper útil A personas que están trabajando con TensorFlow O con Algún otro software Que le quise utilizar Y lo que dice el OneHot Que a veces es un poco complicado de explicar Pero es súper fácil de entender Es que están todos en cero Excepto uno Y ese uno me indica Me indica un número O sea, me indica Cuál es mi salida Por ejemplo Tal vez es más fácil con un ejemplo O con una tabla de verdad Y ustedes ya la han visto De todas maneras O sea, si tenemos por ejemplo Si tenemos por ejemplo Cinco, seis, siete, ocho Cero, 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 uno Cero, 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 cero Eso significa que Si este estuviera encendido Me estaría indicando un cero Si este estuviera encendido Me estaría indicando un uno Si este estuviera encendido Me estaría indicando un dos Si este estuviera encendido Me estaría indicando un tres Si este estuviera encendido Me indica un cuatro Un cinco Un seis Un siete Entonces aquí veo encendido el tres El tercero Por lo tanto, aquí voy a tener uno, uno, cero. Voy a tener un tres en la salida. Entonces, lo que indica este número es cuál de estas entradas es un uno. Eso es todo lo que indica. Y bueno, entonces como que de alguna forma esta cuestión me convierte a algo que tiene... Dos a la n entradas en n. O sea, lo que hace ahí es como una especie de logaritmo en base dos. Y el logaritmo en base dos está descrito por esta expresión. Logaritmo de n partido por la i, logaritmo de dos es logaritmo en base dos. Esa es la fórmula de logaritmo para convertir entre bases. Y techo es una función que simplemente dice que si este no fuera una potencia de dos, entonces la salida se aproxima al valor más alto. Entonces esta es la fórmula correcta. Todas estas eran distractores porque esto aumenta el número de entradas y esto mantiene el número de entradas. De hecho, el único de estos que baja el número de entradas es esta. Entonces el único que corresponde a un codificador. Ese nombre codificador tal vez es un poco laxo porque yo creo que no todos los codificadores bajan el número de entradas. Tal vez hay algunos que lo mantienen como los gray, que se llaman codificador gray, pero en la práctica es como un conversor de código. Después viene esta. Esto de aquí no hay para qué mirarlo. Esto de aquí no me sirve para nada. Lo único que hay que entender es que esto produce un 1 cuando A es igual a B. Produce un 1 cuando A es menor que B. Y produce un 1 cuando A es mayor que B. Y lo que queremos hacer aquí es descubrir, a partir de estas tres, sacar un par de bits que me permitan decir cuando A es menor o igual que B, y cuando A es mayor o igual que B, que no están directamente aquí. Entonces, esta de acá me dice que A menor o igual que B es cuando A es menor que B y cuando A es menor que B. Eso no puede ocurrir. Esto siempre va a ser cero. Entonces, esta de acá me dice que A menor o igual que B es el OR entre A igual a B y A menor que B. Esa me suena como correcta porque si A es menor que B o A es igual a B, entonces la salida se prende. Y esa salida, cuando se prende, significa que A es menor o igual que B. La misma lógica opera sobre A es mayor o igual que B. Por lo tanto, esta está correcta. Después, esta de acá dice que A es menor o igual que B. Perdón, A es menor que B. Al negarlo, me da un A es menor o igual que B. Eso no tiene ningún sentido. Y esta otra me dice que cuando yo niego el A menor que B, o sea, si A menor que B negado, ¿qué significa A menor que B negado? Que no es correcto que A sea menor que B. Por lo tanto, puede ser que A sea igual a B, o puede ser que A sea mayor que B. Entonces, cuando este es cero, y este es uno, este es cero porque A no es menor que B. Entonces, la única opción es que A sea mayor que B o que A sea igual que B. Entonces, esto se cumple. Y la misma lógica sobre este se cumple. Así que este está correcto. Punto base. Pues dice, ¿cuál de estas es falsa? Existe más de una forma de codificar en GRADE. Esto lo mencioné en algún video y tal vez hace tiempo incluso. Y si no, uno puede inventarse un código GRADE. Uno puede inventarse que el cero, cero, cero corresponda al cero, cero, cero. Que el cero, cero, uno corresponda al cero, cero, uno. Que el cero, uno, cero corresponda al cero, uno, uno. Y así sucesivamente. Esa es una forma. Y otra forma sería, por ejemplo, dando vuelta a todos los números. Entonces, existe más de una forma de codificarte. Determinar si un número binario es mayor que otro. Es más costoso que determinar si dos números binarios son iguales. Bueno, eso aparece aquí. Claramente eso está aquí. Si uno cuenta con puertas. Esto requiere más con puertas, en general. Requiere, no, sí, requiere otras cosas. Estos tienen dos entradas, estas tienen muchas más entradas. Así que sí, efectivamente es correcto. La entrada de los codificadores Wallace deberá ser de tipo termómetro. Eso es correcto. Vamos a ver qué son los Wallace, pero... Y aquí dice, los codificadores Wallace utilizan una red de multiplexores. Falsos. Utilizan sumadores. ¿Qué son los Wallace? Vamos a verlo aquí. La entrada es termómetro. Mira, entonces, la entidad es termómetro. A ver, Eloy tiene la mano levantada, o la tenía levantada hasta hace unos segundos atrás. Quizás tienes preguntas de algo distinto. Así que, pregunta ahora mejor. No, no olvidan, respondí a mi pregunta mientras hablaba. Gracias. Ya, perfecto. A ver, ¿qué es el código termómetro? Y esto es tremendamente útil, y a veces no les damos el nombre a las cosas, pero es tremendamente útil. Así como el OneHot enciende con un 1 la ubicación del dato, el termómetro enciende con puros 1s, hasta la ubicación del dato. O sea, en el termómetro hay puros 1s de aquí para abajo, y hay puros 0s de aquí para arriba. Y esto me marca cuál es el número que tiene que salir acá. O sea, de las 2 a la N entradas, por ejemplo. Y vamos de nuevo al ejemplo que había anteriormente. En OneHot. Este OneHot termómetro sería así. Puro 1. Entonces, hay como una barrita aquí. Y esta barrita de unos es la que marca el dato. Entonces, ¿qué es lo que hace Wallace finalmente aquí? Lo que hace Wallace es sumar el número de unos para producir la salida correcta. Entonces, es correcto. La entrada de los Wallace tiene que ser termómetro. Eso incluso está en las láminas. Las láminas aquí dicen. La entrada debe ser termómetro. Así que está en las láminas. Y dice aquí que usan red de multiplexores falso. Usan una red de sumadores. Todos estos son sumadores. Lo que hace el Wallace es sumar los unos. Entonces, a través de muchos sumadores, lo que hace es producir una suma de unos aquí. Y esto que está acá es la suma de todos los unos que hay antes. Entonces, ¿cuál de estas es falso? Es posible implementar un flip-flop T empleando un JK. Correcto. Si tengo un JK ahí junto a la JT y la K, tengo un T. Está correcto. Correcto. Un Latch almacena un bit. Sí, un Latch almacena un bit. Un Latch es tan simple como esto. Eso es un Latch. Y eso almacena un bit. Porque si yo tengo un 1 aquí, aquí hay un 0. Si tengo un 0 aquí, hay un 1 aquí. Entonces, ese se realimenta y mantiene un bit guardado. Y así funcionan las memorias más simples. De hecho, las SRAM funcionan de una forma muy parecida a esto. Una pequeña diferencia. Tú tienes cuatro transistores. Las SRAM generalmente tienen seis transistores. Y tienen un par de switch que son los que fijan el 0 o el 1 donde corresponde. Entonces, esto también es correcto. Un Latch sensible a niveles. Por ejemplo, un Latch. No, iba a dibujar un flip-flop. Un Latch sensible a niveles. Aquí tiene una entrada que es sensible a niveles. Almacena la entrada únicamente en el momento de los flancos. No, si es sensible a niveles, la almacena durante el nivel, no durante el flanco. Entonces, esta es mentira. Y después dice, si el Clear de un flip-flop es asíncrono, entonces puede ser activado antes, durante o después del flanco del reloj. Correcto, porque es asíncrono. No tiene que ir sincronizado con el reloj. Las cosas asíncronas tienen que ocurrir en sincronía con el reloj. Las cosas asíncronas pueden ocurrir en cualquier momento. Esa es la diferencia entre síncrono y asíncrono. Y después está este flip-flop. Dice aquí, las señales de la figura, estas que están acá, corresponden a la entrada D y al reloj clock de un flip-flop tipo D. Sensible a flanco de subida. O sea, cuando aquí hay un flanco de subida, D pasa a Q. Y cuando aquí no hay un flanco de subida, Q se mantiene. ¿Cuál de las alternativas siguientes representa mejor forma la salida? Supongo que aquí no hay retardo. Entonces, yo antes de ver cuál de estas mejor la dibujo. Entonces, aquí veo un flanco de subida. Aquí veo un flanco de subida. Aquí veo un flanco de subida. Y aquí veo un flanco de subida. Entonces, la salida sería... Aquí en este flanco aparece un 1. Y se va a mantener... Da lo mismo esto, ahí yo no estoy mirando. Se va a mantener hasta el próximo flanco. En este flanco hay un 0. Así que esta cae. Y se va a mantener... No estoy mirando esto. No estoy mirando. Se va a mantener hasta el próximo flanco. Aquí el próximo flanco cae en un 0. Entonces, se va a mantener... No estoy mirando esto. No tengo idea de lo que hay aquí. Se va a mantener hasta el próximo flanco. El próximo flanco ocurre cuando la entrada está en un 1. Entonces, esa va a ser la salida. Y hay que buscar esto mismo. Esta no, porque no. Esta tampoco. Esta tampoco. Esta tampoco. Ah, son altas. Esta. Esta se parece. A ver. Sí, esa se parece. Primero está en 1. Después 0. Después 0. Después 1. A ver. En 1. Después 0. Después 0. Después 1. Sí, esa es. Entonces, esta era la correcta. Y aquí, si ustedes se fijan, hay periodo. O sea, este marca el inicio de un periodo y durante todo este rato mi salida va a estar fija. Pues aquí hay otro periodo y durante todo este rato mi salida va a estar fija. Mi salida va a estar fija y mi salida va a estar fija durante todo un periodo. Así funcionan los flip flops con sensibilidad flanco. Y son los más únicos. Después viene esta otra, que creo que es la última, ¿no? Sí, es la última. Que dice, es la misma pregunta, pero dice que las señales corresponden a la entrada y reloj de un latch sensible a nivel. O sea, el latch sensible a nivel. Esto aquí es de... Esto aquí es Q. Mientras el reloj sea 1, durante todo ese rato, la entrada va a pasar a la salida. Y van a ser iguales. Entrada igual a salida. Y cuando pasa 0 el clock o el reloj, la salida se va a mantener. Entonces, siguiendo esa simple regla, yo puedo escribir aquí la salida. Entonces, durante este rato, la salida va a ser igual a la entrada. Entonces, yo solo miro mi entrada aquí. Y aquí es positiva. O sea, perdón, está en alto. Entonces, aquí va a subir a alto. Aquí son iguales. Aquí son iguales. Y aquí son iguales. Bien. ¿Y qué pasa fuera de esos tiempos? Bueno, fuera de esos tiempos se mantiene. Entonces, esta se va a mantener hasta aquí. Esta se va a mantener hasta aquí. Esta se va a mantener hasta aquí. Y esta se va a mantener así. Entonces, todo lo que tengo que hacer ahora es buscar cuál de estas se parece. Y esta parece que se parece, ¿o no? Sí, eso se parece. Es igualita. Entonces, esa era la correcta. Ese era el control de hoy. ¿Hay dudas todavía? A mí, bueno, no me quedo doble. Súper. Ya. Si hay dudas, me cuentan. Y, bueno, esta parte de aquí, que era de codificadores, código y cosas. Aquí vemos un débilo para este codificador. Más bien, es como conversor a siete segmentos. Que lo van a usar harto en el proyecto. Y después viene este capítulo. Y este capítulo es súper importante. Porque todo lo que hemos visto hasta ahora, hasta el capítulo seis, inclusive. Todo. Todo lo que hemos visto en el curso asume que hay circuitos que tienen entradas, que tienen salidas, y en que las salidas cambian instantáneamente cuando cambian las entradas. Entonces, las salidas son función únicamente la entrada. Y esos circuitos se llaman circuitos combinacionales. En inglés, combination of circuits. Y eso es algo que da para un mundo de oportunidades, de cosas que uno puede hacer. Pero uno no puede hacer todo solo con circuitos combinacionales. Y lo que hacemos en este capítulo siete, es introducir los flip-flops, los registros, y, bueno, contadores que son una aplicación. Pero al final, lo que nos importa aquí son los flip-flops. Y partimos hablando del H. Pero en realidad, lo que quiero que, con lo que quiero que se queden aquí, es que existen circuitos cuyas salidas dependen de dos cosas. De las entradas y del estado. Y el estado, al final, tiene algún tipo de dato guardado en memoria. Entonces, estos flip-flops son circuitos que guardan bits. Guardan un estado, guardan una memoria. Que puede ser muy pequeña. Puede ser tan chica como un bit. O puede ser gigante. Y esto da lugar a un mundo distinto de circuitos. Que se llaman circuitos secuenciales. Que se llaman circuitos secuenciales. Porque, de alguna forma, la salida va en secuencia. Entonces, vamos a ver hartas cosas aquí. Vamos a ver que aparecen varios tipos de LACH. Pero al final, todo esto da un poco lo mismo. Lo importante es el flip-flop de gatillado por flanco. Es súper, súper importante. Porque este es el que se usa al final. No usen LACH. A menos que quieran tener problemas. Y el flip-flop de gatillado por flanco. Tiene este símbolo. Y el flip-flop de gatillado por flanco lo que hace es que cada vez que hay un flanco aquí, en el reloj, pasa a la salida. Y mientras no hay un flanco, la salida se mantiene. Entonces, guarda un dato. Acá de guardar un dato. Y esto que es tan simple, podemos usarlo para hacer circuitos súper complicados. Que incluyen, por ejemplo, computadores digitales. Y esto permite hacer contadores. Porque cuando uno cuenta, uno tiene que recordarse en qué número iba. Uno no puede contar y decir, uno, dos, en cuál iba. Se me olvidó. Se me olvidó en cuál voy. No puedo seguir contando. Entonces, los contadores tienen que recordar en qué número están para pasar al siguiente. Y así sucesivamente. Entonces, esto al tiro me dice varias cosas. Me dice que hay una entrada de reloj. Y el reloj no es sino una señal periódica que tiene una frecuencia determinada. Entonces, los circuitos secuenciales utilizan un reloj. Eso es algo que antes no habíamos visto. Circuitos combinacionales no aparece. El circuito secuencial aparece inmediatamente. Y hay cosas que ocurren de manera síncrona con el reloj. Entonces, ahí uno dice, chuta, y cuando me meto con FPGA, los FPGA tendrán relojes también. Tienen relojes los FPGA. Y uno puede ir, por ejemplo, a... aquí, y abrir este archivo. Este es el XTC del FPGA. Este es el que copié y tegué en el tutorial. Porfa, vean el tutorial antes de la ayudantía de mañana. Les va a servir un montón. Y aquí vemos señal de reloj. Entonces, me dice ahí... Da lo mismo. Para los que vieron el tutorial, esto da lo mismo. Pero lo importante aquí es que hay un reloj. Y uno aquí elige el reloj. Y va a haber una señal en el FPGA que va a ser un reloj. Y el FPGA va a ver ese reloj. Y después uno aquí puede mirar el manual. Y vamos a buscar... Y bueno, dice que maneja un reloj que tiene reloj hasta 450 MB. Ah, aquí está. La BASIS-3 incluye un oscilador que corre a 100 MB. O sea, hace 100 millones de subidas y bajadas en un segundo. O sea, si uno mira el reloj. Este reloj tiene un periodo. T. Y existe una frecuencia F que es 1 partido por T. Y en el caso de la BASIS-3, ese F es 100 por 10 a las 6 millones de ciclos por segundo. Que está conectado al PIN W5. ¿Será verdad? Sí, ahí dice W5. Perfecto. Entonces, uno no tiene que saber eso. Uno no tiene que saber que está conectado al W5. Uno simplemente toma este archivo, toma este pedazo de código, y uno le quita los comentarios. Y al quitarle los comentarios, entonces, Vivado ya sabe que esa entrada que se llama CLOCK está conectada al PIN W5. Y nosotros, que estamos mirando el manual, sabemos que lo que está conectado al W5 es algo que oscila a 100 MB. ¿Qué estará conectado al W5? No lo sé realmente. Miremos el manual, el esquemático. A ver, voy a buscar W5. Ya encontré W5, pero no lo estoy viendo. A ver. No, Switch 5. Ah, ahí está W5. Y dice que esto viene de CLK 100 MHz. Vamos a ver que viene de CLK 100 MHz. Ah, aquí está. Entonces, este chip dice aquí, vamos a buscar que esto produce 100 MHz. Entonces, vamos a ir allí, porque yo soy curioso y quiero saber. vamos a buscar que eso. Me aparece en DigiKey y en Mouser. Mouser y DigiKey son proveedores de semiconductores, de chips en general. Entonces, uno se mete aquí y me dice, esto es, este cuadradito chico que apenas se ve, que tiene cuatro pines. y es un oscilador. Uy, interesante. Ya está obsoleto. Pero, da lo mismo. Seguimos usando. Lo que está obsoleto significa que va a ser reemplazado pronto, ya fue reemplazado por otro dispositivo. Entonces, esto es de una marca que se llama Microchip. Y aquí está la hoja de datos. Entonces, yo aprieto ahí y me van a aparecer todas las características técnicas que yo necesito para poder usar este oscilador. Lo que dice aquí es que este es un oscilador de 3,3 volts con frecuencia fija. Y tiene un, está basado en un oscilador Pure Silicon, que no tengo idea de lo que es Trademark, por lo tanto, es un nombre comercial. Y puede ser programado en la fábrica para cualquier frecuencia entre 1 y 150 metros. Entonces, lo que hicieron los diseñadores de la BASIS es encargar a Microchip un montón de estos que corren a 100 megas. Corren a 100 megas súper, súper estable. Aquí me dice un montón de datos técnicos. ¿Qué corriente consume? ¿Qué corriente consume? ¿Qué corriente consume en stand-by? ¿Cuál es el tiempo de subida? ¿Qué está pasadito de un nano a diferentes temperaturas? ¿Tiempo de bajada? ¿Qué es pasadito de un nano a diferentes temperaturas? O sea, es una señal bastante buena, bastante rectangular. Y me dicen cómo conectarlo. Esto se parece a la conexión que uno ve aquí. Está súper parecida. Hay un capacitor ahí, hay un voltaje de alimento. Hay un I, que es 3,3 volts. Aquí hay BSD, que es para stand-by. Y hay una salida ahí que puede ser hasta 15 pico farado la carga. En este caso, esa salida va directo al FPGA. Entonces, uno puede aprender un montón mirando estos manuales. Y tal vez a uno le da rabia cuando uno no mira los manuales porque uno no sabe. Pero la mejor forma de aprender es el punto. Entonces, volviendo a la clase, un reloj es generado 100 millones de veces por segundo. Y el FPGA tiene flip-flops adentro de eso. Flip-flops reaccionan a ese reloj y uno puede diseñar circuitos con estos reloj. Preguntas? Porque me parece que ya he dicho hartas cosas como importantes. Así que, si hay preguntas, porfa, díganla. Ah, renovar el curso de electrónica digital bit-a-bit en Cursera. Sí. Ya lo pedí y debieran hacerlo hoy día. Profe, yo tengo una pregunta con respecto a eso del reloj. Es que me acuerdo que una vez investigué como eso de los relojes también y creo que encontré, no sé si estoy bien o quizá no me acuerdo, que ocupaban como un tipo de metal, no sé si es metal, pero un material que naturalmente tenía como una oscilación. Entonces, en base a esa oscilación del material se construía el reloj. Entonces, no sé si está bien o no. Sí, buena pregunta. A ver, déjame mirar esto. Sí, me parece que eso es un cristal. Mira. Eso que está ahí es un cristal. Y se ve de poco. Vuelvo al estilo. Un momento de... A ver, eh... Ya viste, sabe bien, pero sí. Es una granja antigua. ¿Qué es lo que está ahí? Sí. Yo sé en mi tesis de magíster, parece. Sí, esta lo sé en mi tesis de magíster. Una tarjeta antigua. Uno gacha al tiro que es antigua porque es true hole, está todo soldado de forma. Hoy día esto podría ser hecho en una tarjeta mucho más chica. Y ahí uno ve hartas cosas. A ver, voy a agrandar la pantalla para que quede mejor grabado el video, pero ustedes pueden agrandarlo en su casa y verlo también como quieran. Aquí hay un chip. Aquí hay otros chips. Aquí hay unos potenciómetros. Se ven hartas cosas. Y de repente, así, no sé, uno ve una conexión aquí, uno ve unos capacitores aquí. Esto tiene razón. Esto que está acá son conversores de nivel. Estos capacitores se usan junto con este chip que está acá para hacer un conversor de nivel y poder comunicarse con este puerto que funciona a 12 o a 15 volts cuando el resto del chip funciona a 5 volts. Hay que decir power, qué sé yo, hay un montón de cosas. Este es un regulador de voltaje. ¿Cómo sé que es un regulador? Bueno, porque está al lado del power. Está probablemente un regulador de voltaje y tiene capacitores de desacople. Uno mira estas cosas y uno puede entenderlas. Es divertido, pero como que uno después de un tiempo ya las entiende. y aquí hay un cristal. Eso que está ahí es un cristal. Aquí. Y ese cristal yo lo miro no sé qué frecuencia dice 7.3728 no sé si esa es la frecuencia. Sería raro que fuera la frecuencia pero puede ser. Y ese cristal lo que hace es oscilar pero en realidad no es que el cristal oscite a una frecuencia. El cristal más bien se comporta como una red LC. O sea, si uno mira el cristal es un modelo un poquito complicado pero pero se parece como a esto. Más o menos. Y tiene un R por ahí. Entonces, dependiendo de la frecuencia a veces se va a comportar más inductivo a otras frecuencias se va a comportar más resistivo. los cristales son bichos bien especiales no es que oscilen de por sí pero si uno tiene un amplificador y uno lo realimenta ese amplificador puede oscilar. La frecuencia va a depender de un concepto de circuito y de control automático que se llama margen de espacio. Y lo que hace el cristal es ajustar la frecuencia a la cual el margen de fase hace que esto siga. Entonces, finalmente, uno tiene algo que oscida con súper súper precisa frecuencia. Una frecuencia muy precisa que no cambia en el tiempo que cambia muy poco por la temperatura. Entonces, realmente una maravilla ese cristal. Ese cristal es un cristal de cuarzo que no es lo mismo que tiene la Beisis 3. La Beisis 3 tiene otra cosa adentro. Tiene algo distinto que no es un cristal de cuarzo. Nosotros estamos usando ahora un cristal de cuarzo en general pero la Beisis 3 usa otro mecanismo que es en base a menos. Pero da lo mismo. Estoy explicando cosas de cristales. Los cristales son de cuarzo y el cuarzo al final es silicio. lo cual es maravilloso porque el silicio permite hacer chips permite hacer transistors y también permite hacer cristales. Y los cristales de cuarzo al final lo que son es un pedacito de material piezoeléctrico. ¿Quién descubrió la piezoelectricidad? No, nadie. Los mismos de siempre. Los mismos de siempre son los que descubren todas estas cosas. Terrible. Es un pedacito de material piezoeléctrico. ¿Qué significa esto? Que si uno lo golpea mecánicamente va a producir vibraciones y esas vibraciones se van a traducir en voltaje. Y al revés. Si es que uno le aplica un voltaje variable esto se va a mover se va a contraer y expandir produciendo vibraciones. Entonces los piezoeléctricos se pueden usar de varias formas. por ejemplo se pueden usar como micrófono. Si yo hablo encima de un piezoeléctrico voy a ver una pequeña señal de voltaje. También se pueden usar como parlante. Si yo le hago vibrar un piezoeléctrico con una señal eso va a emitir un sonido. También se pueden usar palos chisperos. Palos chisperos. Un chispero lo que es esencialmente es un piezoeléctrico con dos puntitas muy filudas una al lado del otro con un pequeño gap de aire. Entonces cuando uno golpea esto con una especie de martillo que en realidad es un un émbolo que se carga cuando uno aprieta el botón del chispero se va cargando y al llegar al final se suelte y golpea. Y ese golpe que produce aquí un golpe fuerte que genera un voltaje tan alto acá que produce una chispa. Entonces el chispero es un piezoeléctrico. O sea como una cuestión tan simple como un pedazo de silicio sirve para tantas de cuarzo que está hecho de silicio al final sirve para tantas cosas distintas. ¿Y cómo se usa para generar frecuencia? Bueno se usa en algún amplificador realimentado. Típicamente un amplificador de esta forma simplemente una compuesta NOT y en torno a ella se le pone el cristal y después se ponen un par de capacitor de tierra y eso de allí ya oscila eso se llama oscilador PIRS se aprende en electrónica sin mucho detalle pero algo se aprende del oscilador PIRS cuando uno diseña un circuito que tiene un microcontrolador parecido a este el microcontrolador el microcontrolador tiene varios pines y cuando uno mira la hoja de datos a uno le dicen ponga entre estos dos pines el cristal y tírele unas capacitancias de veintidós picos faradas de tierra internamente el micro tiene un inversor lógico que actúa como amplificador y eso basta con eso para que esto sirve ya vamos a ver manos levantadas tenemos a Joaquín si yo quería preguntar cómo se puede modelar en un test bench para ver si es que se funcionan bien los clocks yo creo que en un test bench tú tendrías que generar el clock tú mismo o sea tú tendrías que generar un estímulo porque internamente el circuito no tiene el reloj el circuito está en la placa el circuito del reloj entonces tú tendrías que generar un estímulo que suba y baje a la frecuencia correcta del reloj y de esa forma tú puedes usar tu reloj dentro de tu circuito y se tendría que hacer como en diferentes begin initial o sea initial begin o como para que corran paralelo con los otros casos o se puede hacer dentro del mismo initial begin y van y test bench si bueno test bench o sea yo me refiero a que cuando pruebo valores de las otras de las otras entradas que estoy definiendo para mi circuito debe estar en el mismo initial porque al final ahí estaría como no sé en serio por así decirlo y si hago un ciclo para que me repita esta o sea para que cambie el valor de este clock que estamos simulando se quedaría por siempre en ese en ese fort y tendríamos que sacarlo del initial o hacerlo en otra parte o no como para hacerlo en paralelo no sé si entiendo mucho tu pregunta pero en los test bench tú especificas la entrada en función del tiempo sí y el reloj es una entrada más para efectos prácticos el reloj es una entrada más de tu circuito a ver busquemos vamos a ir aquí a DDA Play Ground ah ah aquí está Playgrounds ya yo había puesto este que era bien útil para partir y aquí está el test bench entonces lo que tú dices es si va en el initial begin aquí al final si tú te fijas aquí lo que está haciendo esto es que para y igual cero y menor que dieciséis y más uno aquí tú estás diciendo y vale cero parte en cero y a uno a dos a tres a cuatro vale y o sea a uno a dos a tres a cuatro vale cero 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 después va subiendo cero 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 uno y así sucesivamente en esto mismo en paralelo a esto debería estar ocurriendo el reloj no sé si hay una forma más fácil de hacerlo y podemos buscarla la verdad es que yo no lo sé uno se mal acostumbra cuando trabajo con FTGA y uno termina haciendo divag ahí mismo yo para ser honesto simulo poco los módulos simulo los módulos más chicos cuando uno los interconecta al final no sé yo por lo menos simulo menos y más que nada me preocupo que debe que funcione bien en el FTGA vamos a buscar rápidamente si es que hay alguna forma de 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 generation wow the art of writing test benches very low clock generation stack overflow ese nunca falle ya he intentado en múltiples maneras esto se ve súper súper fácil y esto parece que genera un clock un clock que va a ir cambiando simplemente y corre en paralelo si está bueno ya mira aprendí algo nuevo que yo no uso esto entonces no no lo sabía pero pero si uno puede generarlo ángel yo ¿cómo? no entendí como que hay eco si ahora ¿me escuchas? mejor yo probé algo parecido para hacer un test bench del taller anterior y como no tiene una subida no funciona para el post edge y para el display no funcionó ¿cómo no tiene una subida? es instantáneo es cuadrado perfecto o al menos es un ayudante pero no debería ¿sabes? que no debería porque porque a nivel de verilo los los relojes son cuadrados perfectos no es como en Spice en Spice cambia en Spice uno tiene cosas con con velocidad y flanco y todo pero en digital y en simulaciones personalmente disculpe que yo lo hice para el taller pasado de hecho no me resultó hacer el punto BIM por una cosa que todavía no puedo solucionar y lo hice y lo que cambié era que en el 7 set controller tenía como un máximo para que realmente se contara creo que era como pareció al de BIM que había que aplicar en el 3 que al final lo que hacía el clock como el clock es tan rápido se actualizaría muchas veces en el ¿cómo se llama? esta cosita que pone los números entonces yo lo que hice fue cambiar este 7 set controller y le puse un máximo más chico para que por cada postage porque se los voy a puedo compartir pantalla y ahí se los muestro porque yo creo que igual es importante para ya hay una pregunta pendiente todavía pero la vamos a ver después de que terminemos de ver este tema déjame ahí puedes compartir pantalla dale aún no me deja dice que usted está compartiendo voy a dejar de compartir ahí está a lo que te refieres probablemente el reloj que aguanta el display de 7 segmentos es mucho más lento que el reloj de 100 mega entonces lo que hay que hacer ahí es dividir el reloj y hacerlo más lento y eso se hace con un contador yo lo que hice en el taller fue esto tenía mi simulación del top que es lo que encontró usted en internet que salía el clock igual a 0 y aquí lo cambiaba y lo que pasaba acá en el controlador de 7 segmentos es que este numerito de acá que es el máximo como clock máximo es muy grande para que lo pueda alcanzar dentro de la simulación entonces yo para poder simularlo lo que hice fue ponerlo en 1 entonces cada 2 posets cambiaba el valor del clock y así como que así podía cambiar de display de ánodo entiendo ya entonces lo que entendí bien lo que tú dijiste recién es que la simulación tendría que ser casi eterna para poder ver el cambio porque ese es un divisor de reloj que es lo que mencioné recién y ese divisor de reloj requiere que pasen demasiados ciclos antes de que cambie el reloj que está entrando al display de 7 segmentos entonces lo que tú hiciste fue cambiar eso para apurar el cambio pero al momento de sintetizarlo lo vuelve al valor real y de esa forma el display de 7 segmentos funciona bien sí exacto ya ya está bueno súper gracias por compartir creo que ayuda a que todos entendamos mejor sí gracias yo he probado algo parecido pero parece que no lo bajé los urgentes ajá ya entiendo bueno tal vez al ver ahora porque ustedes estaban trabajando con circuitos secuenciales sin saber circuitos secuenciales en el taller anterior porque les dan un módulo que es secuencial ustedes simplemente lo instancian la idea es que a partir de de ahora que estamos empezando a aprender circuitos secuenciales ya ya puedan entender mejor ese tipo de cosas el oí sí más que nada me quedó una duda sobre lo que estaba hablando antes sobre el clock con el circuito con piezo eléctrico por lo que entendí y era como para saber si es que realmente era así es que la idea es que uno le entrega una señal inicial al piezo eléctrico en cierto sentido y luego esta se realimenta con el buffer continuamente y eso genera como los pulsos es algo así déjame explicarlo de otra forma y la otra pregunta que tenía era dentro de todo genera genera como impulsos de señal o va generando una señal constante ¿cómo funciona? genera una señal constante o sea constante en el sentido que oscila constantemente pero no son impulsos sino que se ve más bien como esto a ver esto esto un poco más complejo porque sale del ámbito del curso pero sucede lo siguiente ¿qué pasa si mi entrada es igual a mi salida? esto aquí es un amplificador esto amplifica entonces esto se va a ir infinito de alguna forma en algún momento se va a ir infinito o sea si si mi no sé pues si esto amplifica por 10 por ejemplo y aquí yo tengo un 1 aquí va a aparecer un 10 y si aquí hay un 10 aquí va a aparecer un 100 y así sucesivamente entonces esto se va infinito en el tiempo rápidamente algo así ocurre con los osciladores pero los osciladores ocurren de una forma un poquito distinta lo que ocurre en los osciladores es que hay un amplificador como este que está realimentado de alguna forma a través de algo digamos que hay algo digamos que este algo produce algún tipo de retardo que hace que la salida y la entrada sean iguales solamente a una frecuencia muy particular entonces ¿qué es lo que ocurre? a frecuencias diferentes la salida no va a ser igual a mi entrada y por lo tanto eventualmente para esa frecuencia las señales van a decaer y van a llegar a ser pero existe una frecuencia que está dada por esta red de realimentación para la cual la salida y la entrada están en fase y para esa frecuencia por lo tanto lo que entra aquí es exactamente igual a lo que sale y esto se realimenta y produce oscilaciones permanentes es como un columpio no sé si ustedes han tratado de columpiar alguna vez y han tratado de oscilar en el columpio a una frecuencia que no tenga que ver con la frecuencia de resonancia del columpio un columpio y uno se sienta aquí y si uno mueve los pies así en forma absolutamente descoordinada esta cosa no va a oscilar pero si uno logra entrar en esa resonancia y oscila la misma frecuencia de resonancia el columpio va a oscilar entonces existe una pura frecuencia a la cual el columpio va a moverse de la misma forma en este circuito existe una pura frecuencia que está dada por esta red de realimentación a la cual este circuito va a oscilar no es exactamente lo mismo pero es parecido no es una analogía perfecta pero es bastante bueno entonces este circuito es un amplificador no es que las señales aparezcan de la nada sino que este circuito está alimentado con un voltaje de alimentación y lo que hace es generar a la salida algo que se parece a la entrada pero que es más grande y cuando esta red produce un retardo tal que la salida y la entrada para esa frecuencia están en fase ocurren al mismo tiempo entonces esto sirve otro ejemplo de oscilación que es un ejemplo que tal que ustedes han visto muchas veces ocurre cuando uno agarra un amplificador y un micrófono aquí está el micrófono uno lo pasa por un amplificador y aparece en un entonces el parlante va a sonar y el micrófono va a captar eso va a pasar por el amplificador y va a sonar de nuevo y va a sonar más fuerte entonces uno escucha y suena y uno se tapa la oreja y ¡ay! ¡eso es terrible! suena feo ¿se han preguntado por qué oscila a esa frecuencia y no oscila a otra frecuencia? o más bien ¿de qué depende la frecuencia a la cual oscila ese acople ese acople espantoso que que suena horrible y que no hace doler los oídos oscila la frecuencia tal ah sí ¿alguien quiere hablar? no no era para preguntar si era como tiene que ver con el mismo piezo eléctrico del micrófono no no porque puede ser cualquier micrófono que es el micrófono tiene que ver con el retardo de la señal la idea es que la señal que entra y la que sale tienen que realimentarse de forma que las oscilaciones crezcan entonces puede ser que para cierta frecuencia la entrada y la salida estén en desfase y eso va a hacer que eventualmente decaiga pero cuando la entrada y la salida están en fase y eso ocurre a una frecuencia exacta que depende de la distancia a la cual yo pongo el parlante y el micrófono porque depende de la velocidad del sonido al final y de la frecuencia y de la velocidad a la cual operan estos circuitos pero principalmente la velocidad del sonido entonces a esa frecuencia en particular la entrada va a producir en la salida algo que va a hacer crecer la entrada exactamente en esa frecuencia que es lo mismo que en el caso del columpio estar columpiándose moviendo hacia adelante de cerrar los pies a la frecuencia de resonancia a esa frecuencia resuena a esa frecuencia se produce la oscilación y a otras frecuencias no se van a producir oscilaciones entonces las oscilaciones de un circuito que está oscilando son en esencia una realimentación positiva la realimentación positiva produce un crecimiento de las señales sin límites y lo que ocurre ahí es que hay realimentación positiva pero esa realimentación positiva es realimentación positiva a una pura frecuencia y quien elige esa frecuencia en el caso de un circuito con cristal es el cristal el cristal es quien elige la frecuencia a la cual hay realimentación positiva y por lo tanto hay oscilación y esa es toda la ciencia de un de un cristal no sé si eso te ayuda a acercarte un poquito más a la respuesta nosotros vemos cristales y vemos osciladores en el curso de cristal con relativamente poco detalle después en otros cursos como control automático o diseño de circuitos integrados analógicos vemos margen de faja que la gente pase es la clave para entender por qué algo oscila y y y y y y que estoy haciendo aquí estoy haciendo un inversor lógico esto aquí un inversor lógico f2 voltage y aquí no sé pero da lo mismo todo esto da lo mismo esto es un simulador de circuitos que se llama spice y probablemente ustedes lo han visto en alguna entonces lo que hice aquí fue poner un inversor lógico y lo que voy a hacer aquí es copiar este inversor y ponerlo dos veces entonces imagínense que esto es un inversor lógico voy a conectar la entrada con la salida y la salida con la entrada entonces ¿qué va a pasar aquí? voy a ponerle tiempo un segundo si mido este este va a estar en 4,5 perfecto uy chuta no hay no hay ruido están los dos en 4,5 perfecto vamos a darle un pequeño escalón a este con ese pequeño escalón tal vez deberíamos ver algo inicial 0 voltaje encendido 9 volts delay un milisegundo device un nanosegundo default un nanosegundo 10 segundos ya ya hemos ido ahora pasa no no pasó no esto no me está resultando ya yo quería hacer algo y no me está resultando estos transistores son demasiado ideales eso pasa cuando uno improvisa pero bueno lo que yo quería hacer aquí es un oscilador con esos dos no puedo hacer un oscilador pero con tres sí puedo hacer un oscilador entonces yo dije ah voy a hacer un oscilador pero antes de eso voy a mostrar un latch o sea un oscilador y un latch son casi lo mismo solo que un oscilador es inestable y un latch es súper inestable pero aquí no estamos viendo nada no vamos a poner otro pulso vamos a ver si esto me resulta vamos a poner un pulso aquí 0 1 y de ahí es 1.1 mili si vais un nano un nano un nano ya si esto no resulta voy a ponerle un no no resulta voy a ponerle un capacito con esto se hace más lento y algo debería pasar y no sé qué tan buenos son estos modelos de transistor eso pasa cuando uno impuisa pero no importa estamos terminando ahí está oscilando entonces esto de aquí oscila a una frecuencia que hace que esta señal y esta señal y esta señal estén desfasadas exactamente en 60 grados o sea la señal se está perdón en 60 en 120 grados entonces la señal al darse una vuelta completa tiene un desfase exacto de 360 grados y por lo tanto al entrar aquí de nuevo vuelve a oscilar si yo aquí pongo un número par de osciladores esto se convierte en un latch y no oscila y se vuelve estable pero si pongo un número impar de inversores perdón no osciladores entonces este dice quiero un 1 un 0 aquí este dice quiero un 0 un 1 aquí quiero un 1 un 0 aquí oye pero aquí había un 1 entonces cambia cambia de 1 a 0 y este cambia a 1 este cambia a 0 este cambia a 1 este cambia a 0 y así sucesivamente se van alternando y finalmente esto se establece en oscilaciones permanentes la forma más fácil de hacer un oscilador en la vida es poner un anillo de 3 inversores o de un número impar mayor que 1 de inversores y eso es lo que se llama un oscilador de anillos se usa mucho en circuitos integrados no sé si eso responde o te acerca un poco una respuesta a la pregunta los osciladores no siempre tienen capacitores no a veces pueden ser simplemente el el cristal y los capacitores eso aquí dibujen ayudan pero no no definen la frecuencia de oscilación el acople se queda en una frecuencia exacta si el acople se queda en una frecuencia exacta y de hecho uno puede cambiar la frecuencia por ejemplo si yo esto lo cambio a un nano la frecuencia va a aumentar como en mil veces eso lo vamos a ver a continuación ya terminó la clase pero para que tengan una idea sí ahí aumentó en mil veces la frecuencia porque achique en mil veces las capacitancias el hoy si sigue ahí y quieres me puedes contar si con eso ya te acerqué a una respuesta ya chao a todos cuídense mucho voy a cerrar esto gracias 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 Gracias.